Fenix ¿Qué onda normal? Nada más es este... Déjalo abierto ¿Qué onda con tu copia del juego? Gracias ¿Cómo me parece? No, no sé pero... ¿Qué onda con tu copia del juego? El sueño La caja está de acuerdo ¿Para la cara llamada? ¿Por qué no está listo? ¿Está listo? ¿No? Oye, solo como información lo de saltar en el puente ya no funciona, ya lo acabaron, por favor. Pa, 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 pa. 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 Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Tú andabas gritando? Eh, no. Es que cuando entramos como que se escuchaban unos gritos. Ah, a lo mejor era Adam. A lo mejor era los audios de Adam. Ya revisamos. Ya revisamos por acá. Ya revisamos por acá. Que ya revisan acá, dile. Bueno, bueno. No, 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 no. ¿Tú puedes estar bien abajo? Este, yo, hay una gas leak. Pero no he investigado mucho, entonces no. Oh, ah, ok. Aquí se puede bajar, no? Oh, shit, aquí hay más loot. ¿Dónde? Ah, Kent, ¿estás vivo? Me perdieron. Oigan. Si alguien encuentra una caja de fusibles, me avisa. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Dice que aquí hay una, ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Está ahí abajo. Aquí, aquí, gente, gente. Aquí está la caja de fusibles. ¿Cómo que hay gente? Aquí está. Aquí está. ¿Hay mi mic? Apaguen las luces. ¿Hay mi mic? ¿Por qué quiere que apaguen las luces? No sé. Ya, prende las prendas. Oh, my God. ¿Debe que hay mi mic? Eh, puede ser, amigo. Sí. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. No, hombre. ¿Por qué quiere que apaguen las luces? Para abrir la puerta de seguridad. Para abrir la puerta de seguridad. Verde. Verde. Langosta verde. Sí, amigo. Le hacen langosta. Y trae como, eh, la cola... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso el lobster? Ay, me empuja este cabrón. No, güey. Es el pinche... El... 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 Banana juice. ¿Qué? Banana juice. Chemical juice. Banana juice. Banana juice? Oh, shit. Se escucha la... Se escucha algo ahí. ¿Dónde? A ver, dale, Gwen. A ver, dale. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Aquí está la tarde, aquí está la tarde. No fue nada, eh. Pero no, sí, claro. Era el ayuwoki, ¿no? No, el ayuwoki no hace ese ruido. A ver, bueno. Era un pelotudo. Era un loot. Eh, aquí hay loot, aquí hay loot. ¡Aaah! ¡Corre! ¿Qué es? ¿Qué es? Es el que... Es el que te chupa. Es la... La lagartija que no hace nada. Bueno, yo tengo una de las... Balas. Hay un pelotudo por ahí. Aquí hay algo. Sí, ahí es el pelotudo. No hace nada, no hace nada. Viene por mí, eh. Vamos a darle cranky. ¿Dónde está? ¡Oh, shit! ¿Dónde está el pelotudo? ¿En serio no hace nada? ¿Sabes? No lo acercas, ¿verdad? No. No hace nada. Si no te la acercas, y si te la acercas, te muerde. Pero hace muy poco tener. Bueno. Pues fuimos, ¿no? Bueno, ya, ¿no? ¿Ya? ¿No hay nada? ¿Pero por acá? ¿Pero por donde está el bicho, no? ¿No? No, pues que ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Pero por aquí? Ah, sí, no. ¿Puedes entrar ahí? De hecho, vamos muy justos de tiempo. Muy justos de tiempo. Sí. ¿Quieres escuchar la canción que tengo? A ver. ¿Qué es el bicho? ¿Cuál es el bicho? ¿Cuál es el bicho? No, vamos a dejar de hacerlo. ¿Pero no van a dejar... A ver pero no van a dejar de hacerlo. ¿Qué es el bicho? No. 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 Apúrate, cabrón. Apúrense. No, espérate, falta alguien, falta alguien. Falta Kenji, sí. Sí. Ah, no, falta. Falta, Adam. Aquí estoy, aquí estoy. Al perro, cabrón, al perro. ¿Dónde estás, Senji? Ahí viene. Calla, 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 calla. Ya te matan, ya te matan. ¿Cabrón? Sí, sí, abre, abre. Corre. Pas, 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 pas. Dice que hay una... Ahí. Se echaron a todos, cabrón. No manches. A la madre. No, el no, el no, el no. Agarón, el no. No, 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 no. Se quedan, ¿no? No manches. Holy shit. No, vuelan a ver, vuelan a ver, pendejos. Primero les dije, vengan a la entrada, vengan a la entrada que hay cosas, de que como tres, cuatro cosas en la entrada que ya no podía cargar. Nadie fue. Y otro se ve... Bueno, tú, Kenji, pendejo, gritando aquí, gritándole a los perros. El perro fuera, no, voy a acercar a la nube. Es que hay perros, ay, es que hay perros, pues no grites, pendejo. Cálmese, cálmese, ya. Estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo muy bueno. Y aparte, yo me salí, yo me salí. ¿Qué? Derek, sígueme, 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 ¿ok? No, no te vayas. Sígueme, hazme caso. ¿Quién se murió? ¿Quién fue el pelotudo que se murió? Adam se murió. No, ese murió. No, 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 no. ¿A dónde murió? Tú, tú, Nico, tú, vente. Ay, gente. ¿Yo? ¿Qué? Dijo Nico, pero bueno. Bueno, Nico, vamos a la entera normal nosotros. Ok. Vamos a la fecha. Ok. Pues vamos. Bueno, si no me puedo imaginarme cómo todos estaban confundidos. O sea, que yo no estaba en la nave. Yo estaba detrás de todos. Bueno, no sé, pero estabas gritando. Ya, déjalo. Déjanos. No. Es divertido gritar con los perros. A los perros no se hablan. Es divertido gritar con los perros, mi chavo. Déjalo, déjalo. Dejaron pues en la entera también. Sí, estuvo bueno. Si no les gritas, no consigues un clip así. Nunca. Bueno, bueno. Bueno, pero perdimos mucho, así que no. No, no perdimos nada. Todo estaba ya al lado. Está bueno, querés. Oh, no, diría que lo encontró. Oigan, encontré una corneta. Sí, ya la vi. Agarren mi corneta. No, no hay nada. Sí, nada. Sí, no hay nada. Abajo del laberinto, eh. Abajo del laberinto. Bueno, yo voy a ir más de la izquierda. He encontrado el foco, entonces. No, no, no. Ok, aquí hay laberinto. Bueno, tenemos que el ama. Tendremos que ir hacia abajo si queremos encontrar más luz. Bueno, pues vamos a ir para abajo, pero... ¡Ay, un pelotudo! Bueno, bien, afuera. Bueno, pues. ¿Cómo vamos afuera? Valeo. ¡Hola! ¡Hola! Era por acá. ¿Qué pasó? Eh, el que corre muy rápido me mató. ¿Qué? Yo me brinqué porque querías ir al... al railing. No, no, había, había otro lucho. Esta no es, ¿no? Esta es falsa. ¡Time to back toriel! ¡Dame! Básicamente, si agarras algo de dos manos, ya no puedes cargar nada más. O sea, pero si llenas tu inventario con cosas de una mano, y la cuarta cosa es de dos manos, no pasa nada. Ah, ya entendi. ¿Y eso es a propósito o está...? La verdad no se... O sea, yo por eso agarras todo lo de una mano primero, y luego lo de dos. Pero no caminas más lento, ¿o sí? Eh, caminas más lento por el peso, no por que sea de uno o dos manos. O sea, cuando tienes más objetos en tu inventario, caminas más lento? ¡Oh, my God! ¡Bafuckin' risco! Sí, porque ves que al lado de tu histamina dice 35, yo peso 35, ¿no? ¿Cómo le estás usando? Mataron a Derek. ¿Ustedes histamino? ¿Qué mataron a Derek, chale? ¿Cómo subes? Eh, por acá hay unas rocas. Mataron a Derek, hay un Thumper, ya encontré el foco, entonces, este... ¿Va a tener a matar al Thumper, entonces? No está difícil, pero hay un Thumper, te voy a intentar matar, si lo veo. Este, te acompaño. ¿Qué quieres? Ok. ¿Entonces nos quedamos aquí en la nave? No. Y por el cuerpo de Derek, ¿no? No te acuerdo. Estoy aquí, Kenji. Ah, no, ese es el de Adam, ¿no? No, no, ese es el de Adam, sí. Derek ahorita apenas se murió contra un Thumper, entonces... Vamos a ver qué tal. Kenji, ¿sabes cómo llegar? Ahí, sí, es la entrada principal. ¿Qué está pichas de nariz? Pues creo que entre ellos dos man ahí. ¿Todo como? Busting. Ahí está. Oh, shit. Ah, puta madre. Ah, puta madre. Ok, le van a darle con los palazos. Dale, 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 dale. No, puta madre, dale. Si se dejan de mover... Ay, no, se murió Diego. Ah, no. Ah, no. Se lo mató, Senshi. ¿Qué es el Senshi? Ah, bueno, pues... No, hombre. Voy a ir por su cuerpo, por mientras. Sí, vamos por su cuerpo. Ok. ¿Cómo moriste? Sí, para no dejar a Senshi. Se peleó contra el Thumper. No, 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 no. Digo, si tuviste... Bueno, dejemos que lo encuentre o le digo dónde está el Thumper. No, man, es mucho metagaming ustedes. Derecha, 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 derecha. No, todo. Déjalo, que él lo descubra. Ahí hay pared. No, es trampa. Sí, es mucho metagaming. ¡Ay, cabrón! Hola, Araken, ¿cómo estás? ¿Cómo por acá? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? ¡Push! ¿Dije, está vivo? Sí, estoy vivo. Mataron a Senshi. Este, mate a este güey. Pero también está vivo. Entonces, tengan cuidado. Pensamos que Senshi alguien está vivo. Sí. Pero entonces, espera. ¿Vas a ir por la linterna? Digo, por la luz. No sé dónde está. Ah, aquí está. Espera. El cuerpo de Derek. No sé dónde está Derek. ¿Tú sabes dónde está Genji? ¿No sé qué es eso? Ah, por eso, güey. Uy, va a estar güey. Digo, que se van a morir por el Ayubo. ¿Tú sabes más o menos dónde está? O sea, tiene que estar aquí abajo. Aquí abajo, pero... Espera, nada más déjame llevar a... Sí, lo va a matar allí. Cuidado con el negro. Cuidado con el negro. Los va a matar. Mucho pasos. No, no, no venden. Los va a matar el Ayubo aquí. ¿Encontraron el cuerpo? El... El Bracken solamente... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Vámonos, vámonos! Digo, digo. No, mure. ¿Dos? Ahora solo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te oímos bien. Llevas tres veces diciéndonos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pues diga que sí, pendejo. ¡No mames! ¡Puta madre! A ver, voy a ver si paga. ¡No, matenlo! ¡No, matenlo! ¡No, matenlo! Me ayuda, pero déjame no decirte. ¡Vámonos, vay! Voy a intentarlo. ¿Y le gusta el noces, vay? Ok. ¡Vámonos, saco mi deck! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! No, no! No, 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 no... Necesito... No, 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 no... ¿Qué, qué era? Tú, tú, tú... Tú, tú, habla, nada más que me cae el... ¡Ah, un Dumper! Ok, eh... No, 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 no... Tienes que ir rapido Vamos, apura Ya solo vente aca Los que ya saben menos A la derecha Es bro Nooo Casi casi Estoy bien Estuvo bien Hubiéramos agarrado el foco Y nos íbamos a la chingada Yo no sé por qué te peleaste Yo no sé por qué te peleaste contra él Porque pensé que lo podía matar No, no, yo también pensé que lo podía matar ¿Y pasó? No, nada Lo dejé, lo dejé un hit De hecho, Nico, si hubieras recogido Kenji, métete a checar Si hubieras recogido el Upsign y le pegabas una vez Lo matabas Kenji, por favor, métete a checar Métete a checar, por favor Nooo Se va a ir la nave sin él Se va a ir la nave Puta madre, Kenji, apurate Kenji, métete a checar Nico sigue vivo Kenji Eso, muy bien No, y luego lo va a matar Lo va a matar un gigante Un gusano Es muy noche Yo he puesto un gusano Puta madre, a ver Te veo... Adam, bájale a tu... Súbele a tu voz O sea, no tengo problema con el soundboard Pero súbele a tu voz y bájale al soundboard Porque tu voz escucha más bajo que el soundboard Entonces, si aturdó un poquito El soundboard, ok? Ok, y ahora? Escucha ¿Es mejor? Así, así está bien, así está mejor, gracias Ok Tú también, Diego, bájale al soundboard Y súbele a tu voz No le puedo subir a mi voz, ya lo intenté Bueno, entonces bájale al soundboard Is my voice quiet? No, está bien Ya está mejor, antes Antes, el contraste entre el soundboard Like corn on the cob Check in with me And do your job Desde el frente, desde el frente Desde ahí No ¿Qué le pasa al cuerpo de Rosa? Bueno, pues dale Vamos Se logró, chicos Kenji, tirate rápido Se logró Han visto la foto esa de Shinzo Abe Que dice half sex Ah, bueno ya que al menos Al menos salvo Ah, que es como en el horizonte Sí Sí, ya sé ¿La de cuál? ¿Cuál fue cuál? La de Shinzo Abe que dice half sex Eso, Kenji Bien hecho, Kenji Bien hecho, bien hecho Bien hecho, Kenji Bien hecho Bien hecho La que la original 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 Es la del sillo de Space Cowboy Space Cowboy Es así No están memorando ahorita Porque creo que fueron Dos años Desde que se murió Un año Un año Plus Un año Son de la original Son de YouTube Un año Te granted Lleves Me ha en la Leque Un año Eso no nos sirve. Vámonos. Eso no nos sirve. Eso no nos sirve. Casi Diego, casi, casi. Ya. 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 Entonces, ¿quién fue? Fue Nico. Ey, falta gente, falta gente, faltan doce gente. Faltan doce gente. Falta doce. Aquí tenemos cuatro. El hairbrush, el hairbrush. Esa pala. Ah, no, ya llevó Senshi algo. Muy bien Senshi. Espera Senshi, no le piques a la campana. Espera, solo uno, solo uno. No, ¿por qué tantos? No, nos van a multar por un hijo. Y ajalá hay que comprarme. Ey, abre la puerta. No, dale doble vuelta. Entonces ahora, vamos a tener menos. Ay Dios. Corre, corre. ¿Qué son las clases nuevas? ¿Qué son las clases nuevas? Pues bien. Cállate. ¿Qué te tocó? No, nada mal. ¿De qué? ¿De clases nuevas? Ah, la cara. Nos van a quitar muchos. Varias. Así buenas, divertidas, que digas. Esta vez me gustan. Están buenas las ensambles. Este se me está seco. Quiero hacer, güey. Ok. Ah, ¿qué más? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quieres cambiar el traje? No. No, 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 no. Ahí. Ahí. Creo que dos nuevas. No sé. No sé. No, 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 no. Buenas a 3 de cosas. ¡Ey! ¿Qué te tocó que te tocó? No, 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 no. ¿De dónde vamos? Uh... Ay... Mira... Mira, aquí estoy. ¿De dónde vamos? Vamos ir a PAU... ¡PAU! No, hombre. ¿Por qué no hago eso? No, por qué. ¿Por qué Marge Stacked Lipsy, y Ofence es malísimo? Ah... Marge... Porque ya no compramos, no compramos nada. ¡Susbaw entonces en la derecha! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué pasó? ¡Panal! ¡Panal! ¿Activaron un panal? ¿me tiraron a 10? yo ya no puedo.. ayudar con el panal porque ya estoy a punto a morir Wopan Camnam Style Camnam Style Camnam Style vamos fokin pussy las demás se dan por el pan como que esto también es un puente no porque lo dices porque dijo los que no se van por el puente y yo dije también oye pero pues eso también es un punto el puente que se cae que me hagan Oh, ¿qué? Ya, 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 por favor, ya. ¿Qué, qué? Ayúm braken. Ayúm negro. Ayúm braken. Ayúm braken. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues. Bueno, yo me lo voy a intentar dar para acá. Ah, por aquí. Oh, no. Nico, está el braken ahí. Ok, vamos a correr hacia adelante y hacia la izquierda. ¡Corre! ¡Aaah! ¡Regreso! ¿Cómo que viene? ¿Cómo que viene? Ok, ya te voy a nada. ¡Oh! ¡Mato a Adam! ¡Mato a Adam! ¡Mato a Adam! ¡Mato a Adam! ¡Vente! ¡Corre! 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 ¡Vale, kill me! ¡No puta madre! ¡Estaba viendo, güey! ¡No mames! Es que no entiendo, ¿por qué lo voltea...? O sea, ya no funciona eso de voltearlo, a ver. No, está muy raro. Está muy raro, güey, con Bracken. ¡Vamos! A ver si. ¡Mande! ¿Qué pasó? Encontré muchísimo loot y el foco también. ¡Hala! Mataron a Adam. Me parece que mataron. Hay que matar a la coleta. Bueno, yo te ayudo con esto. A ver, espérate. ¿Vas a ir a la nave? Este, yo estoy sacando cosas ahorita. Lo que puse aquí lo voy a sacar. Espérate, toma. ¿Es mi voz muy bien? ¿Quieres que vea por el foco? ¿Eh? Este... Dale un foco más... Es mi voz muy bien. Este... Este todavía tendría que estar vivo, ¿no? Sí, está mal. En teoría. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? O sea, creo que todavía tu música está un poquito más fuerte que tu voz. ¿Ya exploraste por aquí abajo? Ya, ya, ya todo. O sea... Está enorme, pero ya explore bastante. Si me quieres seguir... Cuando tienes música y hablas... Si me quieres seguir... Si me quieres seguir... Cuando tienes música y hablas... No sé. ¡Slam o ma...! Está... Sigue muy fuerte en la música. Sí, o sea... A diferencia de tu voz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No... Todavía más. No, no. No, no. No, no. Todavía más. No, no. Está subiendo. Sí, sí. Por eso yo le digo que ahora siguiendo la nave... Y yo busco el foco. Ahora está muy bajita la música. ¿Dónde está? Entonces porque yo estoy aquí. Ok, tal vez a ver. ¿Ahora? ¿Va? Pues ya me... Está como... ¿Yo? Sigue un poquito bajita, pero pues como que ya te oyes... Y se oye la música, pero todavía se ve un poco bajita. ¿Y ahora? ¿Se ves? Pues creo que está bien ahora. Creo que sí. No. ¿No? ¿Está bien, para! ¿Estás bien? Mmm... Yo sé bien. Buenas. ¿Eh? Aquí, me raise my mic volumen. ¡Ahhh! ¡Oh! es que no me yo encontré muchisísimo nosotros pues en la entrada principal nos bloqueó el braque no tengo ¿Me escuchan? esta esta en el camino de la ruta más corta que hay hacia la es si ¿hay un eco? yo no tengo... yo puedo servir rápido de distracción pero... hay un gigante ¿el gigante tiene oyes? ¿el gigante tiene oyes? ¿el gigante tiene oyes? si? ¿el gigante tiene oyes? ¿el gigante tiene oyes? Están ahí justo al lado de la entrada principal Yo voy a ir Es que son las 6, no sé, me arriesgo Van a morir Está ahí En este camino, ten mucho cuidado Mejor llévense que si llegan al panal Ya nos vamos, ¿no? Ándale Déjate ayuda entonces No, yo puedo Tienes que ser con sana por ahí Cuando me digan Ya, espétete Vámonos Ya, ya, ya Vámonos Con eso recuerdo Vámonos 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 Marge Stormy Vámonos Vámonos Allá vamos Ok Ok, como digas Ok, como digas La próxima, la próxima ¡Woohoo! Ok ¡Yipi, ok! ¡No manches! ¡Avejas! 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 no sabes tu que yo entro ahí como es que aqui no hay nada quien sigue vivo? de momento solo tu has entrado a la base esta me caí porque ya te perdieron ten cuidado que aqui no se ve nada es un salto no lo ve llegó diego pero entro por la fire exit creo que si es un salto si es un salto es un salto esperense no vaya no vaya puedes quitarlo puedes quitar el steam leak se quito? ah mira bueno yo voy a ir por el otro no hay nada no hay nada este aca no veo mucho la verdad van a entrar ustedes hace rato te atoraste mucho te atoraste mucho no puedo decir tu hace rato si yo fui el primero en entrar no 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 hace rato hace rato no ya se yo iba bien hasta que me caí yo iba bien hasta que me caí yo voy a ir por el otro no hay nada no hay nada los dos caminos te llevan a nada osea si hay como room generation pero no ayuda valio no hay nada 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 vamos a ir al otro lado vamos al otro lado ¿Por qué se fue tan rápido? Hay otro Corre, corre, a ver, les explico cómo funciona el puente Este, pongan ustedes No, no Adiós Mira a Nico, rápido Oye, ¿y cuándo me dejaron solo, cabrón? Pues a mí me mató, no es que tuviera otra opción Me mató lo mismo que te mató a ti Oye, te juro, te juro que estoy, de que estaba escuchando a Kenji Es el skinwalker Por favor, que entren No mames, ¿ya viste la araña? Pobre Nico No mames, Nico ya murió Yo no encontraba nada hasta que encontré al pinche airhorn, pero ya no pude salir No mames, Nico lleva toda la ronda ¿Por qué no dice nada? No sé Quiere que se lo coman Bro Bro Yante 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 Casi mató a Adam Ven acá Se lo vi Ay, que Kenji Que Kenji encontrara mi airhorn Que se encuentre al Al Skincrawler Estaría buenísimo Yo voy a ver a Kenji A ver qué pasa Igual Porque Nico ya se murió Ya sé si iba a morir Está bien, pero los subs Nico no se muere Están fe No, no sé qué se puede perder Quizás Estaría uno que respondiera a Kenji Vamos Bien, 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 bien Bien, Kenji Eso, Kenji Ahí está, ahí está Casi es el airhorn Casi es el airhorn Casi es el airhorn Casi es el airhorn ¿Qué anda Nico? Tu aventura estuvo interesante Oye Sí, ya sé Sí, ya sé Ahí está Kenji, casi llegas Casi llegas Kenji Vamos, para arriba Para arriba No Ahí, ahí, Kenji Ahí está mi airhorn No, agárralo Oye Te mataste Qué foggy Oh, ¿oíste? ¿Oíste? ¿Qué? Fue tú No, putísima madre Se escuchó ¿Escuchó? 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 Sí, sí, sí Por allá está el skin color Por allá O sea, ¿lo vieron? Lo escuché Es que... Es el que se te pega en la cabeza, ¿no? Ah, no sé El que se te pega en la cabeza replica lo que dices Todos Todos ¿Todos los monstruos? Así es como funciona el skin color El skin color no es un nuevo mob Simplemente los mobs graban tus líneas y las dicen Ah, yo creí que era como un... Cambiaformas que se volvía como un pibito Y te mataba Y no me ha replicado las voces Oye, creo que Foggy no es buena idea, ¿eh? Si no... Si no sabes cómo llegar, pues no Imagínate Foggy en el mapa de la nieve Córrele, Adam Nomás corre No mames, el gigante pasó al lado de él Pues él tampoco va bien, ¿no? No, el gigante es mierda O sea, el gigante no le importa si hay niebla El gigante te ve No mames Te salvo Te salvo Los gigantes, si ven No escuchan, creo Creo que yo te decía y no me hacías nada, nada Si escuchan ¿Y Kenji? ¿Dónde está? Kenji parece que están hablando de Silent Hill No hombre Sin embargo El gigante me cojo Que **** me cojo El gigante me cojo No, ¿no? ¿Qué es que Kenji te veía? ¿Qué era eso? El gigante estaba dando vueltos a la nave así alrededor aquí quizá podía verlos clipeando por las paredes así No sé que puede Oh, está llegando, está llegando, está llegando Kenji. ¿Está llegando? Sí, sí, sí. ¡Corre Kenji! ¡Corre! Empecé a escuchar las voces de Adam y de Senshi desde la pantalla de Kenji. ¡No! ¡William! ¡William! ¡P*** madre! ¡No mames! ¡Por qué no le ve más malita sea! ¡No! 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 Kenji, Kenji te clocheaste, Kenji. ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Por qué no le ve más pinche mapa?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no le ve más pinche mapa?! ¡No! ¡Pobrecito que! ¡Ay, Dios! ¡Oye, Kenji te encontraste! ¡Kenji te encontraste en esquivo! ¿Qué? ¿El qué? ¿Te distinto inventado? No. Me estabas cargando a mí que yo estaba muerto y yo dije, putísima madre. No, no. No era putísima madre, ya sabía nada más que estabas por ahí. El Skinwalker en sí no es una... 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 Este... ¿Para quién no sé? ¿Cómo funciona? Entonces el... Los mobs repiten nuestras voces. ¿Cómo funciona el Skinwalker? Pueden... Pueden... Los mobs repiten nuestras voces. Delic... Debe... ¡Derek! ¡Que interesante! ¡Derek!! ¡Derek! ¿Me salto? ¿Me salto? ¡Derek!! ¡Derek! 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 ¿Derek?! ¡Derek?! ¡Derek! Ahí vienen todos los pendejos. ¡Váyanse a la entrada principal! Yo, yo a alguien tengo que seguir Muy bien ¿Y ahora? Madre sandal, no conocía a Yoda Zona de luteo March tiene cuatro salidas de emergencia, ¿ok? Entonces... Nos vamos a ir a todas Según... Según que nos han dado ¿De acuerdo? Dejaron algo aquí ¿Diego? 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 Ahí es Vea que el laberinto No se ve nada, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? Bueno, así es Porque viernes de la jungla Será de todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Así es que... Vamos a ver Por aquí ¿Dios? 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 No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero venimos aquí? Mira, ¿cuánto? Sí, esa es mi primera vez Hey, ¿qué pasó? No veo nada Estoy perdido Ah, mira A ver, Derek, no sé Yo a donde no hemos ido Porque pues yo ya La verdad, por allá abajo no hay nada Si, donde es por aquí, pero no sé por dónde Por aquí Vamos a ver Vamos a explorar tú y yo Los infinitos ¿Por aquí ya fueron? No sé, a ver dónde ¿Dónde estás? No, pues no Regresé No, pues tú A ver, vente, vente A ver, vamos a explorar No, venimos de ahí, venimos de ahí, vente por acá No, acá, mira, aquí Espérate Espérate, se me desconectó la compu ¿Cómo estás? Espérate Vamos a estar ahí, vamos Aquí, mira Vamos a estar ahí, ¿qué haces? Se me desconectó la compu Espérate Espérate Es que el cargador está medio chaf ¿Estás? A ver A ver Espérate 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 Ahí está ¿Dónde estás? Ahí estás Espérate 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 La izquierda, la derecha Y luego de frente La izquierda Y luego atrás No, ese es el salto que hicieron que ella Osea ellos están en el otro lado Entonces ella es por acá Y ella es por acá No hay nada Hombre ¿Qué está pasando ahí? A ver acá Aquí está Diego ¿Se perdieron? ¿Dónde está Dereck? ¿Qué veas? ¡Es el skinwalker! ¡No es Dereck de verdad! ¡Es el skinwalker! Hombre Ah sí es Dereck Dereck eres tú No Es que te juro que te escuché decir Ahí está Diego Hace una ronda Y pensé que lo estaban repitiendo No, sí, sí te vi Oigan ¿Pueden armar mis garza en el tanto? Hombre Ya me mataron este salto Oh ¡Horrible! Pero Chena Quítate Quítate de ahí Ya me quito Dale Un día Me quitaste ¿Eh? Ahí estoy Vente por acá Vente por acá Ah no Por aquí no hay nada Creo NICO Chaval Se tiene una puerta No Yo ya Ah Pera ¿Dónde? Para mí Oh my god Vámonos 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 Dereck Vámonos NICO Vente, 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 vente ¿Dónde es? Ok, corre, corre Ok, pues ya me voy por otro de la salida No sé si quieres saber el camino Voy a conectar mi compu bien Y ahorita Voy a llevar esto No me voy a quedar en la nave porque Ya es noche Si se tardan más ¿Qué es eso? Hay unas manos ahí ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Hay dos gigantes! Hay dos gigantes Hay dos gigantes Hay fallar exit Vamos a fallar exit Está cerca, ¿no? ¿Dereck? Sí, pero no sé cómo llegar Venganse, venganse, venganse Yo los guío Yo no sé ¿Vienen? Aquí estoy ¿Sabes cómo regresar al nave? Sí Sí ¿Dereck? ¿Sabes cómo regresar? Sí, sí, sí ¿Y qué tal la vida? ¿Qué les cuenta? Ah, pues, de pana Está bien Qué bueno Solo es un pelotudo ¿Qué quieres? Qué pelotudo No te la acerques mucho, de todas formas No te la acerques mucho, de todas formas No te la acerques mucho, de todas formas No, hombre, le echaste bronca, cabrón No le eches bronca Dereck, corre, Dereck ¿A dónde es, Dereck? Ahora sí, es para allá, ¿no? Dereck, no sabes dónde es, ¿verdad? Sí, sé para dónde es No, hombre, aquí ya es el borde Ay, Dios Güey, no sabes a dónde es Tú es por aquí, hasta Diego me llevó por aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ahí está, aquí, ahí, ahí Ahí enfrente Me voy a matar la cosa Vénganse por aquí No, Dereck La voz de Kanji I was like, what? Ah, Dios Dereck, se cayó en el nao No, Dereck, se cayó en el nao Dereck, también estoy conduciendo Oh, Dios No, hombre ¿No hay han aquí? Ay, Dios mío, no Dereck, ¿cómo que es aquí? Dereck, ¿está ahí? No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Dereck, ¿no? Dereck, ¿no? Derevix se murió? Se cayó en la arena movisa Y Nico también ¿Hay arena movisa? Nico también Ops Pero a ver Hay un mano ¿Quién ir por aquí? Y los dos ya se fueron I'm gonna shoot you with a gun No Casi Ah What the fuck is that? No vamos No No Ya vamos Vamos Voy por el panel No hombre Ya despegue Si no mami No me escucharon? Era Derevix se reio ¿Qué? Derevix se reio Yo me rei Real gigante Yo era el tío Ah puta madre No murio No chistoso Si se murio No chistoso porque salimos Y vemos como No, no salies por donde era cabrón Es una trampa Me dijo Miren, miren, vengan por aquí, por aquí Yo lo seguí y había arena movida No No hombre Derevix tiene un trollazo No hice bien en dudar No hice bien en dudar Salanta, it's human nature Ay No, pero si hice el escane Vi que decía ship Y me lanché y caí una gran reacción Mendejo No Ni la mentira No Derevix No, 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 no Derevix no nos hagas perder un centavo más Por favor, quete con el dinero Ya nos cobran mucho Ya nos empiezan a cobrar bastante Un centavo más ¡Mil centavos! ¡Mil centavos! ¡Mil centavos! ¡Mil centavos! ¡Mil centavos! ¡Mil centavos! ¡Mil canta! ¡Mil centavos! ¡Ya cabrón! Estamos peor que la economía argentina Ya, en la gavad No No hay que chalear 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 Bueno, tenemos un poco más Sí, o sea, tenemos Todavía estamos en chance de tener bastante Bueno, bueno, vamos, vamos ¿Cuánto es? Sí Faltan 103 103 103 ¡Eres fenal! ¡7 es 3! ¿Qué, güey? ¡Eres 3! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa elzentalozó! ¡ dreja! ¡Ayo caballo! ¡Ay no! Bueno, ahora vamos a cầnar esto ¡Ey! 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 ¡Eso es la mames, wey! ¡Mr. Plead! ¡Wey! ¡Les dije que sí! Adam sobrevendió ¡Oigan! ¡Oh! ¡Lanzar con! ¡Oigan! ¡Lanzar con! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lanzar con! 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 Buenas noticias para Diego ¡Toma pines! ¡Lanzar con! Diego ¡Hola! ¡No mames! ¡¿Recrujamosos?! ¿De qué me pierde? ¿Stan arriba Advance? Tengo eco de tu micrófono Adam Tengo eco de tu micrófono Adam Dejame marcarlo ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Pistola para mí? Sí, por favor La Zapgon está a 50% de descuento Pero No, pero cuesta 200 pesos No, es mucho, es mucho No, es poco Para la Zapgon es poco Pero ni nos hemos encontrado enemigos Cuando vayamos a rent Nunca lo hemos usado bien ni siquiera Claro que sí, Kingy y yo nos chingamos como a cuatro reyes ¿Qué? ¿No? No, pero no No todavía no Ok Paz listo ¡Sensificado! ¿Está vivo? ¿Alguien activa el teleporter en mi cuerpo? ¿Alguien activa el teleporter? Para mí ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Se tiró? ¿Se tiró la rock? ¡No! Derek quiere que perdamos ¿Por qué se me pusieron como los ojos del tigre? ¡Mande! ¿Es ese tigre bueno? ¿Cuánto es ese tigre? ¿Cuánto es ese tigre? ¡No! ¡No! En lugar de las pistolas, mejor compra walkie-talkies y lámparas Y ya, vámonos Ok ¿Cuántas? ¿Cuántas lámparas? Eh... Dos ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡¡Quita el sonido! ¡¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya! ¡¡¡Siembre son los mismos cuatro sonidos! ¡Pues pongo los diferentes! ¡No, nada, nada! ¡Ya, bájale! ¡Bájale! ¡Bájale! ¿Y los walkie-talkies? ¿No compraste talkie-talkie? Si, pero es que en lo que me peleaba con que ya se calle, este, ya, ahora voy a prudir, este, walkie ¿Qué pasa si ponemos otra? Mejor déjalo dentro Espera, tengo una idea, dame a Derek Dame a Derek, dame a Derek No, no, no vengo, no lo vengo No lo voy a vender No, no, no se puede, quería descargar a Derek No, tienes que hacer algo con... Like something you can switch hands of Si, mira Ah, mira No, no se puede Mira, 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 mira ¿Qué haces? ¿Pero presa E y luego el switch? ¿Or? ¿SWitch y luego el C? ¿Listo, Joder? ¿Es la otra forma de switch? Uh, no, solo creo que el mouse... Ok, vamos, listos? Ok, supongo que sí Vamos a ver, ¿cuánto dinero nos va a quitar de derecha? Yo creo que como 90 Todo lo que tenemos Este, carguen la lámpara nada más Nice, mi experimento no sirvió ¿Qué es este botón? Ok, las opciones están terribles Ok, las opciones están terribles Yo creo que Offense sería lo mejor Ok, pues adelante, es como... No voy a hacer poner Eclipse, señor No, no, no Offense ¿Tienes leche? Wait, the speech is... Wait your fucking uh gas tank is milk OH SHIT Wait Put on...but put on the skeleton Ciao, Hilfe Elan нал ah milk mira 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 este mejor quien lleva esta bueno que quieres quieres knuckles knuckles ponle minions quien lleva las lámparas quien lleva los guapitalkis minion yo me quedo pero guapitalkis realmente burpel somos muchos para ah 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 ok listos vamos listo ya nico ya la 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 Si, si es un ciudadano Diego pensó que me entregueras muerto No, no, me morí ¿Dónde está la torreza? Para acá, por allí A la derecha No veo luz, cabrón No tengo, yo no tengo linterna ¿Quién tiene linterna? Le vimos a alguien ¡Está literalmente linterna! ¿Derek? Mina Mina ¿Por qué se acuerdan? ¿Quién tiene la linterna? ¡Yo no! ¡Uchi! Buenas Si, si está vivo, si está vivo ¿Vosotros que dices? ¡Ah! Y luego se hay ¡Rrrrrrrr! ¡No se les dice! Chao Aquí, este... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Aquí Aquí no hay nada Ok, aquí va a haber loot Shit, no se ven nada Oh, también Oh, yo también Lo puedes agarrar tú No, ¿cuánto pesas? No sé, 40 Dame el tornillo Ah, mira, de hecho, mira, aquí hay otra cosa para ti Ah, es que ya lo habías visto No, no puedo cargarlo No, no se regreso, ¿no? Bueno Vamos por la fire exit De hecho, creo que ya ni siquiera hay camino ¿Qué haces ahí? ¿Lo mató? Necesitan loot Lo mató, lo mató, lo mató Necesitan, no, 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 dale, dale, dale No me mates, por favor ya tengo poca vida Está bien, está bien, está bien Agarrago el loot, agarra mi loot, digo, dónde está, lo agarrago es como que lo más pesado no digo pues para que nos defiendas a quien por aquí era por aquí no era no 90 por donde y a una ¡No! ¡No! Es un rato, a alguien en Spire, ¿verdad? No sé para dónde era 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 No, tampoco. ¿Qué es eso que se escucha? Se escucha algo bien raro. Es el robo. Ah, sí. Ahí está sobre todo. ¿Quién está ahí? Ahí está chida la skin de minion. Regresa a mí también, ¿no? Ya va a salir, pero no. No hombre, el guardaxon. De ahí no sale. Le pueden hacer TP, pero... No vale. ¿Es que le hagan TP? Ah, no pierdas los objetos. No hombre, qué aventuras, eh. Sí, 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 está bien. Hay tres aventuras totalmente diferentes. No hombre. Puedo saber qué está. Regresa a ver. Oh, hay alguien. No. Eh, he's looking at you. Esto es cazando arañas No, que no lo maté Ya va el dió Ya va el dió Como no lo escucha, dijo lo que No mames, me maté No puede ser ¿Qué? Me maté de un solo toque Y Diego que está a punto de morir Ah, no mames ¿Qué nos trae a todos? Diego, Diego Y es que Verkode que Que con la roña Se hizo 2 hits But I forgot I got hit by the loot bug already No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Deja el cuerpo, cabrón No sé por qué llevas el cuerpo No, no te hace no joder Deja el cuerpo, cabrón No sé por qué llevas el cuerpo Dile a que Dile a que Dile a que No, 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 no Que le transmuta a los Los Yyyy, que malas este Uy, estos buenos O sea, le acaban de hacer un combo What the fuck is that? Por que, Diego, por que llegabas El cuerpo? El Waraxos Ah, si, si me acuerdo que tenemos el teleport No hombre, estas igual que todos Son los Este Ey, y traenos a todos No juegan el juego como yo Nooooo No, pero se les olvida Se les olvida Se les olvida Se les olvida Cabrera, que paso? Kenji se va Te hicieron un combo No manches cabeza y... Chorlito este Kenji se va a puta madre Kenji no le ha picado el botón? No, no lo conoce Kenji Por favor el botón Si, si, si A mi me trajo, si lo conoce Eso, pícale, pícale 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 al botón Pícale al botón Kenji ya estamos todos muertos Kenji nadie está malo Kenji nadie Pícale al botón Solo Diego no puede gritar Es metagaming Es metagaming ¿Cómo? Que si gritas es metagaming Tengo que escuchar No, pero no Ah, si Siguimos tal lado Grita Kenji el botón Com priorities Es que No, eso Agua con todos Puede todo Ahí está Agua La mujer cabrón que le paso? se convirtió en ah espera, voy a ayudar a mi amigo sin amigo o sin mi oigan, pero que paso? es que Nico me dijiste correr entonces me escapé y me iba a ir para otro lado pero pues yo dije, a ver las dos salidas están por donde viene la primera vez, no? entonces no hay manera de que me vaya me tenía que regresar que? mi cuerpo decidió objeto había, había este como? había dos slimes enormes, los más grandes que he visto ahhh vieron eso? casi sale, casi sale casi sale, casi sale es que si estaba cañón si ves que alguien se deja Kenji, si ves que alguien se deja de mover mucho tiempo si, si lo estaba viendo nada más que me preocupaba tanto si hacía sonido esto y pues había estos perros si tiene la puerta pues si, pero aún así osea no se gasta por tiempo esto? osea si, pero se vuelve a subir ay cabrón ok entonces vamos a bajo vamos a bajo bueno adem tiene mucho eco tu micrófono micrófono si fue mi chavo yes Derek ponte a que núclez soy minion esperen a si quieren yo toma walkie talkie por si acaso ¿por qué no se llevaron ninguna linternas? se llevaron ninguna linternas no, ya se movió ¿dónde están las linternas entonces? entonces yo me llevé dos linternas eo cuéntame, ¿qué le hiciste a las linternas? las dejé en la nave pero escondidas? no, en el centro ok osea puede que las haya agarrado puede que las haya agarrado me las haya llevado y luego haya regresado y las haya agarrado ah puede ser pero las dejé en la nave ok ah escucha no mames si vas para allá abajo es como hay como quince mille minas no vayas no vayas no vayas no vayas ya lo tiene pero hay minas ok pues no no pues no no pues no joder joder a los pájaros a los pájaros estos naranjas se les olvidó como polar estaba clipeado en el piso el pájaro no hay nada acá, no hay nada acá, no hay algo aquí hay, aquí hay algo, hay algo métete corriendo, métete corriendo métete corriendo a todo gas a todo gas a todo gas, corriendo aline imu me dan ansiedad estos artex chavos cuidado aqui hay una slime y una mina un slime no me bugyege aline bien mas minas una hay muchas minas por사� surely no asi no por favor a cabo en oles el o o o o un en la No, nada. Ah, la vi, ¿no? Ah, ¿what? Ah. Ah, tengo las de interna. Muy bien. Tengo un laser pointer. No. ¿Por qué? No, vamos a ver. Ah. Por acá hay botellas. Oigan, creo que hay un... Skincrawler. Gracias. ¿Con qué? Skincrawler. Skinwalker. Que no existe el puto skinwalker. Nada más es que los enemigos pueden... Usar tu voz cuando te mueren. Ay, pero hay uno cerca. Y no es cuando te mueres. Bueno, no sé, pero... Es un enemigo. ¿Por qué escuché a Kenny gritar algo? No, no, no. No, no, no. O sea, escuché a un enemigo gritar algo con tu voz. Bueno, está bien. No importa. Puede ser un slime. Pero las cosas... Ahora, este... Vamos a llevar esto a la entrada. Ah, sí. Ten cuidado con el slime que está por la entrada. Ok. ¿Ya lo tiraron para acá? Sí. No hay más cosas. No hay más cosas. ¿Y acá? Ah, aquí hay un pelotudo. Esos que se te envuelven en la cabeza. Hay una jugada. No te vayas. No te vayas para un pelotudo que se te envuelve. En la cabeza. No hay más cosas. Juntos, no eres slime. No hay más cosas. Viene la cabeza. Derex se murió. No, no, no ha explotado. Creo que fue por una de esas cosas que estaba... Venga, empieza a ver. ¿Alguien tiene llave? Yo. No, yo tengo llave. Oigan... Ya no, ya no. ¿Quién puede venir a ayudarnos? No hay nada. ¿Nada? No hay nada. Bueno. Espérate, normalmente hay otra puerta por acá, ¿no? No sé. Hombre. No hay nada. Hombre, ¿qué onda con la suerte? A ver, a ver. Kenji, agarra antes del laser pointer. No te vayas. No mames, ¿escucharon a Derek? ¿Qué? Escuché a Derek, pero Derek está muerto. Apúrate a salir. No, yo no lo escuché. Vámonos. Vámonos, vámonos uno. A ver, ¿ya escucharon que ya se murió Derek? Sí. Ok, ya. Con cuidado. Cuidado, Gaby. Dios, Dios, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ay, güey. A ver, voy a las fire exits. ¿Y Senshin? ¿Por qué llevaron...? Está ahí, creo. No, no sé. Ah, no, aquí está. ¿Por qué cargas a Derek? ¿Por qué cargas a Derek? ¿Quién cargó a este cabrón? Yo, perdón. Ya no necesitamos cargar a la gente. Ah, sí, cierto. ¿Teletransportador, demonios? ¿Entonces qué hiciste con las botellas? Ah, maldita, o sea, están ahí todavía. Oh, la madre. No, pues eran las botellas lo que importaba, Kenji. Tu cuerpo no, no vale tanto. Pues porque yo pedí ayuda para las cosas. Bueno, vamos otra vez. Déjate acá. Ya voy, ya voy. Ah. ¿Por dónde era? Ok, era por acá. ¿Por qué? No, 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 es verdad. No, no, es verdad. No, no, es verdad. Pero luego a otro lado, olvídalo. Es donde está... ¡Maldita sea! Malita sea! Malita sea! Alguien, es malita. Ya, pero... Ya había visitado en el Husqlbum, ¿sí? No, 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 no. Bueno, yo me voy, no, 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 ya lo veo. Bueno, yo me voy. ¿Por qué? Bueno, pues vámonos. No, tuve que haber agarrado al, él. No tienen que cargar a Derek Acuérdense que existe el teleporter ¿Qué pasó? Kenji, tú ve la nave Ok, ya voy a mi Ok A la madre ¿Voy a ver? Sí Yippee No puedo Brinca Hay abejas, espérame Yo lo que quiero es un huarax Hija de puta ¿Dónde estamos, abejas? No sé, hay abejas pero no las vi Aquí están, aquí están Ah, corre Ok, ya vámonos Espera, falta Derek, falta No, está aquí, ya está aquí Ya lo tenemos ¿Qué? ¿Esta cosa? No Bueno, que nos fue algo Que nos fue un mecanismo ahí Se tiró, se clifió No mames Bueno, bro Acuérdense que ya tenemos Teleporter Ya, ya, ya me acordé Ya, ya me voy a cortar No, todos Todos Lo voy a repetir Yo voy a darme acuerdo Sí Oh, walktucky ¿Peguen las linteras? ¿Quieres el walktucky? Ya no tenemos Derek, me dijo que sí había Ya no tenemos Se perdieron hace Se perdieron hace tres Hace dos, perdón Tu micrófono tiene Tu micrófono tiene Tu micrófono tiene ¿Y el otro? ¿Tonky, tonky? Bueno, a ver Vamos a ver si Podemos comprometernos Mi roommate Su compu no está prendiendo Solo prende los Ventiladores y las luces Pero los Los ventiladores suenan como ¿Sabes? Como cuando empezas tu computadora Por la primera vez Los fans son muy fuertes Es así todo el tiempo No muestran nada en la pantalla ¿Le ha dado mantenimiento? ¿Cómo? Le ha dado mantenimiento La ha limpiado La ha limpiado La ha limpiado Clean Like No No Comprese Intenten este Quitar la RAM Y volverla a poner ¿Es eso? ¿Es eso? Ok También quito La pila Del BIOS Creo que Sí CMOS Sí Quito eso y ¿Tiene Graphics Card? Sí Ya le he intentado Quitar O lo que Creo que sí Ok Este Revisen todas las Conexiones De la motherboard Ok Intenten Ah es lo mismo Le paso a la compu De mi hermano Hace unos días Y me habló Y no prendía Y es que Intenten No Ahora sí ¿Es eso? Las conexiones Las conexiones Este Cabrón Dijo que Prendió ayer Pero cuando se Porque estaba en el San Francisco Y se lanzó ¿Qué está haciendo? Al departamento Y ahora No está tremendo Ah Ok Este Pero dijo que Solo desconectó Como los de HDMI Los de afuera ¿Nos vamos por atrás o qué? Entonces Entonces se llevó La computadora ¿Cómo? Se llevó la computadora No entendí Y nos fuimos ¿Cómo? ¿Lo llevó? ¿Quién es? ¿No te gusta ir por atrás? ¿No te gusta ir por atrás? ¿No te gusta ir por atrás? ¿No quieres por atrás? ¿No te gusta ir por atrás? ¿A Derek? A mí nos encanta ir por atrás Entonces Que revise todas las conexiones Revise todas las conexiones De la Es que es bien rápido Se pudo haber movido Todo Y no tiene peligroso Y es más directo Sí Es más directo Sí Puede ser algo más Es más fácil salir No, difícilmente No creo que se haya dañado Nada Rino Si se hubiera Que Chavales No cañas con ratos linternas Ok Lo digo Lo ponemos a un descuento Este Las linternas son para los que tienen miedo Ok, ahorita Lo digo Los que tengan miedo Que se nazcan Los que tengan miedo Pues No son No sé ¿Qué iba a decir? Los que tengan miedo Que se tire un pedo Ya nos vamos ¿Ya pidieron algo? No sé Ya, ya pedimos todo Vamos Nice Pues vámonos 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 ¿Dónde está el titán speakerman? ¡Lo han desinfectado! ¿Lo han desinfectado? No eres digno de ser No eres plogás ¡Cierra la boca! ¡Ay, Dios! Empezamos con un panda ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No me dejaste acá! ¡No me dejaste acá! ¿Dónde está Diego? Creo que se fue por detrás ¡Ah, sí! Es que le gusta por atrás ¡Bru! Ok, lo está intentando ¡Senshi! Se fue Se fue What the fuck ¿Qué? 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 Que regresé a la base ¿Qué regresé a la base? ¿Qué regresé a la base? ¿Qué regresé a la base? ¿Dónde está el titán speakerman? ¿Pikerman? ¿Lo han desinfectado? ¿Lo han desinfectado? ¿Tú no mereces? ¡Cáete la boca! ¡Ay pobre! ¡Mi pinche roommate wey! Si no manches No pegas su compo Porque su compo no está prendiendo ¡No manches! ¡Y no hizo nada! ¡Hala! Sí ¡No pegas! ¡Vamos! ¿Dónde está el titán speakerman? ¡Dijo que... ...que regresó de su... ...la casa de sus papás ¡Aja! ¡Ya no se prende! ¡No manches! ¡Ya no se prende! ¡Ya no se prende! ¡No es que no me es con los pintores! ¡No se prende! ¡Eres wey! ¡Y no se prende! Ya no... Ya no se prende... Ya ya no ¿Me avisas lo que encuentras en la casa es posible? ¡Ok! ¡Boi! ¿Dónde? Aquí está la pila, aquí está la pila ¿Dónde? Ahí No, no Pues no, creo que todavía falta Sí, no llevas ¿Dónde está el titán? ¿Dónde está el titán? Es que era mal Lo van a desinfectar ¿Dónde estás? Estoy regresando Sí Hola 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 ¿Dónde estáis? ¡Oye, hagad... cuidado, cuidado ¡Dale, es el... ¡Stingerwalker! ¡Stingerwalker! Diego Pues eso cuenta como parte del micrófono de Diego, ¿no? Si No, pero si es Diego Si Creo ¡Habla, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Me ayudan a cargar algo, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un V-Type engine Aquí ¿Qué? Un V-6, lo que sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ehm... ¿Tu madre? ¡Sí! Ah, es que hay otro grande ¿Qué? ¡Spider! ¿Y otra Fire Exit? Sí ¿Qué roña, güey? ¿Quieres regresar o ya no? No Te voy a quejar esta A ver No No Yo voy Yo voy No Putísima madre No, 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 no ¿Hasta la raya? Sí, sí, sí Down, 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 down Bueno, llevamos a los ¿Me quieres pasar algo? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Salió Adam! ¿Y tú puedes salir? No, yo creo que sí, a ver... Ahí está. ¿Y para dónde es? No sé... Para acá, yo creo... ¡Muerte cabrón! ¡Y se muere! ¡Y es que el wey traía el más loot! ¡No se vale! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Epic! ¡Epic! ¡Ay! ¿Y para dónde es? Está aquí al lado. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Monopoly, atrapa la pasta. Bueno, no, maldita sea. Ah, puta madre. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ah, ¿están todos muertos? No, hombre. A ver. Vamos por partes. Ah, sí. No, hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Qué cartas necesitas del Monopoly? Se lo comieron. Es que Mr.Dereck ya se murió y nos van a... Con Dereck son como 100. Con Dereck van a 0,220. Ya tenemos menos 200. No creo que tenga El de 10 Creo que era por accidente Pero con Derek era por chistoso Los dos Chistos No, es que el de Diego Estaba abierto Creo que era que no sabia Pero Derek Del 13 Uno por pendejo y el otro por mas pendejo 12, 13 Si tengo ¿Tienes artista? Si, tengo repetido Ah, me la mandas? Si, 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 nos van a quitar Como 200 ¿Crees de ese mismo aparcamiento revendo? No Del 14 Estaciones espectaculares O locomoción No tengo repetido 3, 2, 1 Del 15 Maravilla canina ¿Tienes almas gemelas? No, no tengo Dos El 16 pasa por caja ¿Cómo se ve este traje? No, ya casi no tengo repetida Bueno, tengo una repetida del 17 Oh, te chingué Sorry Del 17 tengo la de dulce éxito Era Nico Era Nico Era Nico Lo chingan los chicos Ah, no, pero esa dorada No me la puedes mandar Ah Bueno, del 18 no tengo Ah, del 18 No mas Parar No, 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 no hizo nada wey No hizo nada Es que no te digo nada Wey, vas a chingar wey No Deja eso Del sexto set Me falta la última El dedal Mucho, mucho De la plancha me falta En el fuego La plancha Nos van a quitar 200 Me falta en el fuego Te lo mando De la bota Me falta A los premios Y ganador Osea es el de Derecha Y el de abajo Los premios no lo tengo Y voy a ganar Ok De Diversión Con los servicios públicos Me faltan Las dos De abajo a la izquierda Osea la de en medio Te tengo De izquierda abajo Tengo compañía de a vos Esa Del cañón Del cañón Señor Capitán Ehhh Si lo tengo A por la pelota Ya me pego A por la pelota no Arma secreta Ehhh Abajo Ok Ya la dorada Creo que lo puedes De parking gratuito Tienes la primera Si Buen viaje Con esos Ya son cinco No? Ay pobre DereckyDiego Pendejos Cual pobre DereckyDiego Pendejos DereckyDee Oye vamos a Vamos a matar eso No no That's not nice That's not nice Vamos a No pero no a propósito Vamos a hacer un setup Para que se muera Diez Diez ¿Cuál quieres que te pasara? No es buena Pendejos Vamos a ver Vamos a ver Ehhh Electrizante del once No es buena No es buena Y cero Te va a volver No es buena ¿Quieres que te pasara el electrizante? Si pero no la tienes No 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 me dijiste una que si tenía Nooo No es Este Artista ¿No? Era artista Espérame 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 Del set 13 Si ya lo cerré Déjame lo abro otra vez Ok Ya lo escaní Set 13 Vamos a Artista Ajá sí Ok Te la mando Vamos a vao 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 Ya te la envié Vamos a vao Vamos a vao ¿Qué le enviaste a vao? Una carta de Monopoly Cállense 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 Vamos a vao Bro Me morí porque quería Hablarte cartas de Monopoly con Diego Te moriste porque querías Nos cobraron Si nos cobraron 108 No Quería hablar de cartas de Monopoly con Diego Y la verdad Estaba muerto Entonces ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no dijiste? Ey, mátame Si te quieres morir Yo te puedo matar si quieres No, era más fácil ir a la campanita y... Si Ok, listo Vamos Ya Dale Oye, Slashy compraste a... Flashlights ¿Compraste algo? Ok Flashlights Hola Ya güey Ya güey Digo Digo Eso no es una flashlight Mira Alguien tiró al lado de la otra aquí ¿Quién quién? Cuidado, cuidado, venga, venga, venga Oh, oh, what the fuck No me va a matar a nadie Bueno, ten Dos Digo ¿No estamos a ver? No No mames No mames No mames No mames ¿Quieres...? Digo, quieres tú la... Sí Ahí está bien ¿No salió? No salió, creo que casi salió. Está muy bueno. Sí. ¿No escuchaste el Sanchi? No escuché qué. Está diciendo vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. Oh, shit. No, no se escucha, no se escucha tu puta voz porque tienes el bendito, el... Hay un salto por acá, que a ti que te gustan. Y ya no hay luz, nada hacia luz. No. No hay luz. Holy shit. No se escucha, que no hay luz. Oooo. Por por abajo? No, por por arriba. Ah no, por eso me bajé. Ya que ya no hay nada, ok ¿Cómo estás? ¿Qué llamas? ¿Dónde está el titán Speakerman? Lo favor aún es que yo, apenas, después de que enviaron este video, encontré el original Derek pone el del titán Speakerman No lo tengo, digo No ¿Qué pasó Adam? Encontré la pila ¿Dónde está el titán Speakerman? Agárrala, agárrala, agárrala No, no lo agarres, no No ¿Dónde está el titán Speakerman? Por ahí, de una No, no nos vamos, no nos vamos De una, de una ¿Listos? Una Dos A la de diez, a la de diez Tres No, ya, ok, ok Cinco Tres 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 Casi, casi Te han desinfectado Tres 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 ¡Gracias! ¡Papapum! ¿Cuántos escudos tienes, tío? ¿Nomás no te dejas matar? Si supiera hacerlo del panal, lo metería en la nave, pero no los hace ... 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 ah pues pelotudo verdad, pelotudo uno, bien apagado ok, no me deja agarrarlo, pues ahí lo dejo ok, muy bueno, ese soy yo, tan vivo ok ah, lo traigo adiós no, pues tan vivo ustedes dos, donde esta el gigante ya, ni vamos a tener que matar a Sanche se va a morir solito no van a llegar no me deja agarrar tu cuerpo, Nico estás ahí lechado te voy a volver a hacer TP no, pues no me deja 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 ¡Derek, güey! ¡Derek, cabrón! ¡Derek, cabrón! ¡Derek, cabrón! ¿Qué hice? ¿Qué no hiciste, baboso? ¿Estaban vivos? ¿No los voy a pasar muertos? Digo, no los voy a pasar vivos Nos quedaban 20 minutos Es mejor que estamos vivos Sin cosas Y estamos... Agarraste mi cuerpo Lo pusiste en la entrada principal ¿Al menos agarraste la linterna? Este... No, no hay la linterna Los cuerpos Los cuerpos No se agarran, se teletransportan No, espérate, espérate Los cuerpos no se agarran Se teletransportan Escucha lo que va a decir Diego Escuchalo Lo agarró y lo puso fuera de la entrada principal Para que ustedes lo vieran Pero nunca llegaron Sí O sea, fui a la entrada de... A la paga exit Lo saqué Lo subí a la entrada normal Y nunca salieron para verlo Mejor hubieras llegado aquí Y hubieras picado acá Eso hice Sí Pero serían vivos No pendejo Quedaban 20 minutos Ya estábamos a punto de irlo Ya lo estaban diciendo Estábamos perdidos dando vueltas Estaban a un cuarto Tenemos veinte Tenemos veinte Tenemos veinte De puta madre ¿Dónde estamos? ¿March? ¿Dónde estamos? ¿March? Ahora con diez No, no, no March Dos, tres Vamos Vamos ¿Dónde está el Titanespeakerman? Oh, el Titanespeakerman viene conmigo No sabes a dónde vas ¿Qué sí? No sabes a dónde vas No sabes qué estás haciendo No hombre Dame chance, dame chance O sea, lo vi la partida pasada No hombre, no, no Lo vi la partida pasada Dame chance Digo, como guía la verdad Sí, no, no te doy No, no, no me daría No me la jugaría conmigo Andale What the fuck ¿Ya? ¿Qué rápido? Ah, debemos de estar muy cerca de... Atroca de Exil ¡Curre! No, no es cierto Oh, pelot, bro Oh, shit Creo que sí hay que correr Es Lil bro Ahí está, Lil bro Sí, ahí está Lil bro Lo que te va a hacer Sí, ahí está ¡No! No, no! Estoy solo, me atacan Vine, venga, venga Venga, venga, venga Está aquí, está aquí ¿Donde? Lil bro crazy mode, it's crazy. No, en la ronda pasada, que estaba yo solito regresando a la nave, había un chorro de enemigos haciendo voces de ustedes. ¿Cómo? Adam, si no, ¿qué es lo que dijo Diego? ¿Que escucharon la voz de Adam? Yo escuché la de Adam y la de Kenji y dije, what the fuck. What is going on? Ok, estamos pero... Tenemos algo de loot al menos. Un pedazo de metal que pesa 26 libras. Lil bro! Pelotudo. ¿Es un lil bro? ¿Quieres para nada? No. A ver... ¿Cómo? Lil bro... Ah, ya llegué. Oh! ¡Tiene una llave! Damn. Es un buen cuarto, este. Si, ¿por qué? ¿Qué haces? No hay nada antes ¡Qué aratamos! Damn, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? What the fuck Digo lo mismo Yo no escuché nada Ya sé, escuché como... Ay, coño, me haces Ay, Diego, mira tu teléfono ¿Eh? Mira tu teléfono Ok Ah, este lo ha tratado de demoler tu edición No, te acabo de robar dinero Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Leo Brock encontró un lugar A ver, ayúdenme, que yo nunca entiendo cómo hacer este Yo no sé Ya está LVB 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 Y yo? Y yo? ¿Y yo? Creo que Diego acaba de gritar Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos. Hay un thomper, hay un thomper, hay un thomper. ¡No te pones la vida! No, no, sigue. ¡Vamos los huevos! ¡Corre, corre, corre! Ya, vale. ¡Oh! Acá se apete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué churrazo me acabo de echar! ¡No mames! 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 ¡Nos mames! No lo veo pero agarre el loot que había. ¿Dónde está? No sé, pero agarre el loot que había. Este creo que… Creo que es ahí estaba. ¡ Guru! Un Huevo para que era uno. Voy, me voy, me voy. Párate aquí, párate aquí No existe el fanal, está... El juego se le olvidó Holy shit! Derek, no mames cabrón Hazme TP, hazme TP No, 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 por favor No, 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 no No mames, Derek Se murió Derek Se murió Derek No mames ¿Sabes qué es lo peor? Que logré escaparme de pinche Tomper Y salí Y al final me terminé matando a las abejas Si Como se volvió No, 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 no Como se volvió Como siempre Estaba platicando Diego Como siempre De repente nomás le dan un hit Si por la que no se me va a corriendo Si Si no está el fanal Si no está el fanal Si no está el fanal Si no lo vas a hacer Walkie talkie Hay uno ahí Pero falta el otro dónde está el otro quién sabe las cosas que compran sí vamos a diego y sol un gran sacrificio tu gran sacrificio ganó el 81 activenlo no, no, no Dígalo. No. Ofes no. Ofes no. Tú no más quieres que perdamos, ¿verdad? No. 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 No me empujes, cabrón. Vámonos. Páum. 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 ¿Vas? I needed say Bitcoin. Ya no hay ¿Vas llevaste Ku Klux? No, no no no, 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 no no. No, 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 no doodos. 完成. Un cólpura Eh Nico, te trajo un regalo No hombre gracias No as... Oh my god Oh my god Oh my god Muy temprano para empezar a perder en la briga Aquí también Aquí también What the What the freak Is going on guys Como que Como que eso no está muy bonito Oye Diego Ah no, aquí está Nico Que no Nico Que no Nico Buenas ¿Dónde se fue la chaviza? No sé, pero aquí no hay nada Hombre este lugar está bien vacío Y por la fire exit está el Kraken este ¿El qué? El Braken, la Yuwaki Diego dice que por aquí no hay nada Que por aquí ya estuvo No Hay una torreta Nico No 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 La pila La pila La pila ¿Qué? ¿Cuál pila? ¿Cuál pila? ¿De qué hablan? ¿A dónde está acá? ¿A dónde? Ok, aquí está la pila Pero... Vendemos después ¿A dónde? ¿A dónde? Para... para allá Ok, no venimos por el buen camino ¡Ah madre! Ahí está Aquí no hay nada De... Aguasillo ¿Cómo es que les vamos a dejar por aquí? Chistoso es que lo voy a espalnearse ahí Oh shit Cuervado ¿Civilización? Ah no es la entrada No, pues no hay nada No Ya reclamamos todo Ya Si no? No sé Yo confío en ti No sé si hay algo abajo Si se ve más Amplio Ahí está Aquí está la pila que tanto decían Aquí está la pila ¿La que? A la pila Nos la llevamos, no? Pues, ¿quieres? Dale A ver, echales aguas Oigan, nos vamos a llevar la pila Cuenta hasta tres y le pico yo Oigan, a la cuenta de tres Nos vamos a llevar la pila, ¿ok? Una, dos, tres Ah, puta madre, un insecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la fila de Romande? ¿Dónde? 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 ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Aquí! ¡Diego! Vimos a las escaleras ¿Están todos? No, ¿dónde están? Por aquí, por aquí Vámonos Vámonos A ver si ves esas botellas, ves esas botellas, ¿no? ¡Yo! Voy a revisar la fire Hay un panal ahí Hay un panal ahí Ok, sí hay un panal ahí ¡Ayúdame! 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 ¡Brinca, brinca! ¡Casi me muero! ¡Vamos! Bueno, yo me voy por el lado más Tranquilo ¡Tara, tara! La guitarra ¡Boom! 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 Hay un panal! ¿Cuántos escudos tienes? Cinco No Ya se te tienen que estar acabando ¡Ey! Cuidado ¿Dónde están las abejas? ¿Dónde están las abejas? Me pegaron unos foaming locusts No, eran las abejas, Nico No, las abejas le hubieran seguido hasta matarlo No, es que él no tocó el panal ¡No, manche! ¡Rápido! ¡No, manche! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Senshi! ¡Senshi, está muerto! ¡Senshi! ¡Senshi! ¡Ah, no! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Oye, las abejas están! ¡Está muerto! ¡Uy, esa mano! ¡No, no! ¡Es un marzo! ¡Mijones, manota! Ahora, Adam, ve que te coma y te hago TP ¡Senshi, ya está! ¡No, no, no, no! ¿Lo hago, no? Grita cuando te agarre ¡Sí, falta Senshi! ¿Dónde está Senshi? Creo que se murió el pelotudo ¡No, se fue! ¡Ahí está vivo! ¡Ahí está vivo! ¡Hay tres panales! ¡Ok, vamos por uno! ¡Vamos por uno! ¡El más cercano! ¡El más cercano está! ¡Llévame, llévame él! ¡Es como si fuéramos a la base! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Espectenme! ¡Espectenme a mí! ¡Espectenme a mí! ¡Para que estés preparado para teletransportar! ¡Sí! ¡Ok! ¿Dónde están para Senshi? ¡No, pero hay gigantes! ¡Sí! ¡No! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Ganado, ganado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado! Son dos gigantes Háganle TP a uno Rápido, hay dos gigantes Ok, ¿le hago TP? ¿Seguro? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, Dios, no! ¡Dialo! ¡Están por ellos! ¡Oh, my God! ¡Es que hay dos! ¡Ayúdenme, teletransporte! ¡Ayúdenme! ¡Estás bien, estás bien de tiempo! ¡Bueno, buen día! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¿Es Senshi? ¡Es Senshi! ¿Se murió? ¿No? ¡Ah, déjame ver! ¡No, está vivo! ¡No, no, no! ¡Está vivo! ¡Se fue por la salida! ¡Está vivo! ¡Está adentro! A ver, alguien lleves al gigante para otro lado ¡Lleva mi verga! ¡No, cabros! ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! ¡No, cabros! ¡Dija de chingar, güey! No, 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 no! ¡No los voy a matar! ¡HOLY SHIET! ¡Ey, ey, ey, cuidado! ¿Cómo ustedes? Espero, ¿no los podemos matar con la pala? Sí, no, no se puede. No se puede ver, demón. ¡Ahí a donde está! ¡Ya viene Senshi! ¡Está cubriendo la entrada gigante! ¡Está cubriendo la entrada! ¿Abejas? 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 ¡Aquí venlo! ¡Aquí venlo! ¡A la madre! ¡Despórtame! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que paso cabrón! ¡Llegaron las abejas! ¿Que chingados paso? ¡Tíralo! ¡Que no chingados! ¡Que no chingados! ¡No, no, no! ¡Peguenos cabrón! ¡Salvamos a Senshi! ¡Salvamos a Senshi! ¡Salvamos a Senshi! ¡Salvamos a Senshi! ¡Cabrón! ¡Deja de atacarme, Derek! ¡Yo no ataque a nadie! ¡No me lo leí! ¡Les conseguí! ¡Les conseguí! ¡Les conseguí! ¡Yo no le pegué a nadie! ¡El Monopoly! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí sí! ¡Quiero ver si te puedo este! ¡Dar un guamazo! ¡Me dejaste! ¡Ya me quitaste cuatro putos! ¡Me dejaste con cero de dinero! ¡No! ¡No, hombre! ¿Por qué le haces eso? ¡No voy a arriesgar! ¡Que nos vuelven a voltar! ¡Nos vuelven a voltar! ¡Por qué? ¡Por qué no puedo agarrar nada! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué no puedo agarrar nada! ¡No sé! ¡Pégame! 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 ¡No todavía no puedo hacer nada! ¡Ah! Ok, no te mueres, Adam A Derek la maté por un bien mayor, entonces... ¿Están de esa chica? Justifica No puedo hacer nada, güey No puedo cambiar mi vida Yo voy a poner todo Yo pique ya Adam, no tengas la música No pongas la música aquí No pongas la música aquí porque... Pinches, henshi Ahí va Ahí va, pinches Oh No, hombre, trogueando la partida tú Pinches, henshi, 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 henshi No saben, no saben ni tú Trogueando la partida tú No saben ni hija, Adam, por favor Cierra tu puto Por picar muchas veces, güey ¿Por qué pico? ¿Por qué pico? ¿Por qué pico? ¿Otra vez? Así es Ok, ahora lejos ¿Se oyó? ¿Algo? Sí Alá no alégate Yo no puedo, no, no, no creo que yo creo. Que le transportan a mí. Ya, procuro ya no pegarle a mi computadora. Ya está bien. La próxima va a matar a ti y a Adam porque Adam puede haber una soundboard. Que no debes de tener nomás la cosa esa porque te mata, te mata con el ruido. Me parece que ni tú, ni Adam, ni Diego lo pierden. Ah, no, yo lo sé, yo lo entiendo. La cosa es que me da igual. Sí, pero la fincha Adam siempre tiene la cosa esa. Ya que lo quiste y ya. Lo voy a mutear en las dos. No, no lo voy a mutear porque... No, no lo voy a mutear porque... Aunque sí, perdón. Tiene algo. No rompí el clip. No. Acá. Otra, otra. Sí, estrés. No sé cómo se vio el rage. Bueno, el rage. Es que... O sea, eso, ya, 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 ya con el soundboard, ya. O sea, la próxima vez, no, ya, saca, no me importa, jugamos. No, ya, o qué, sin sal. Toda nada. O sea. O sea. Holy shit. Oh, my God. Tu trabajo honesto es más caro para la empresa. Oh, vale. Bueno,rate. Este o no? Subanse, súbete Diego, ¿valían? No, no vale nada Dice 3, pero si la vendes No te das nada La gaso del fuego ¿La pala? No tenemos pala Bueno, ¿listos? Listo Espérenlo, vendemos algo Para que vendamos Para que podamos comprar algo No, estamos bien ¿Quién tiene poca vida? ¿Cómo? ¿Alguien tiene poca vida? Derek Yo, yo tengo poca vida No, yo no Yo sí No, puta madre Nico ¿Talas me matas, güey? Yo creo que en dos me matas No, no, no Súbete Súbete Ya nos vamos Nico 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 ¡Vamonos! Y si no estoy yo, no pide nada Y si estoy yo no pide nada Pero muy bien Tienes que entender que lo jugamos muy relajado Porque ya estamos todos No, no, podemos jugarlo mejor Es que no nos importa jugarlo mejor Porque nos importa solo jugarlo Digo, nos da igual Ganar o perder No, 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 no Pero no, no, no La voz Ya, ya, ya Silencio con el puto Michael Jackson Que ni me gusta su música ¿Qué chingados dijiste? No me gusta la música del pinche Michael Jackson Me desespera su puta voz Por puto, güey Me desespera su voz bueno lo que más lo que más altera lo que más altera las cosas de es el sonido es el sonido si tú tienes la música y no va a decir es música no pasa nada no no sólo el solo detecta un un wavelength una una algo dice esta vibración tiene una altura como como di que dice o algo así que como dice que dice como dice que dice como dice que dice me quiere matar con un objeto No, no, no. Dime si se escucha el Doppler effect. Creo que sí. Creo que sí se oye. Creo que yo tendría que estar arriba. O sea, los dos arriba y tirate. A ver, a ver. Creo que sí se oye. Ok, ahí va. Sí se oye, sí se oye el Doppler effect. Bueno, los voy a dejar afuera porque estos son preciados, eh. Dale. No podemos perder estos objetos. Ay, cabrón, no se ve nada. Está... Ahí está, ya lo hice, ya lo hice. Yo no sé. Ok, un amiguito. Vamos a ver. Oh, qué la chingada. A ver si no nos spawneaban en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Esperamos. Ok. Cuidado. Sí, sí, sí. Para allá, para allá hay camino, entonces me voy a ir con un freno. Oh, llaves. ¿Dónde te fuiste? Desde acá. Oh, shit. Unas llaves. Ok, encontré llaves. ¿Podemos regresar y abrir las puertas que estaban cerradas? O... Ir por aquí. Por aquí. Eh, pues puertas, ¿no? Sí, a ver si podemos regresar. O sea, que aquí hay una puerta, según yo, aquí a la izquierda. Oh, my God. Ok, por donde íbamos, a la izquierda. Hay un pasillo. Ok. Ok. Oh, my God. ¿No estuvimos aquí? Ah, sí, por aquí llegamos. Ok. Ah, aquí. ¿Qué pasa? No mames, no me das vueltas. Sí. Puede ser la torreta, eh. Y en cualquier momento. O una mina y nos vamos a explotar los dos. Oh, qué dos chingadas. No, hombre. ¿Qué es este spawn? Así me toca loot a veces a mí. A ti te toca... Puro pinche loot. Oh, shit. Torreta, torreta. Esa es torre... Ah, es escáner. Eh, ¿qué es eso? Es que... Escaneé algo aquí arriba rojo, pero bueno. Supongo que fue glitch. Ah, sí. Si escaneas la torreta y giras la cámara rápido, como que... Mira, mejor vámonos a otra fase. Esto está horrible. Ok. A ver si podemos salir. También eso, a ver cómo salimos de aquí. Si nos pegamos a la pared, algún día vamos a salir. Pues no, si no sabemos dónde empezamos. Debíamos... Si hubiéramos hecho eso desde el principio, a lo mejor sí. No mames. Soy terrible con la dirección. Digo, eventualmente vamos a llegar. Ok. No es por aquí. O sí. No, sueño no es por aquí. ¿O sí? No, no. Pero pues al menos ya salimos del laberinto. No mames. Bueno, hay que regresar al laberinto. Ya me había extrañado. Yo estoy... Te ando me... O sea, haciendo puras... Right... Right turns. Pero pues esto es nuevo. No mames. Oh, salimos. Oh... Ala, es de estos lugares, pero... Totalmente oscuro. Ah... Aquí. Magnifying glass. Oh... ¿Qué pasó? No, era yo brincando. ¡Kenji! Por favor que sí sea Kenji. Y no un peloto de... Kenji, Nico. Oh! Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está la salida, aquí está la salida. Lo bueno es que la vi antes. Oh... Vente, 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 corre. ¡Corre, corre, corre! ¡Hazme caso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vámonos. Y vamos por las cosas... ¿Qué quieres llevar esto? Eh... Pues... ¿Y yo me meto? No, pues ¿para qué? Así que vamos por las cosas que están del otro lado. Los dos... ¿Qué cosas? Los peak items. Ah... Sí, 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 sí. Cierto, sí, cierto. ¿Qué onda el thomper me...? El thomper no me hizo nada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero me damos algo? Ah, sí, aparte tengo el regalo. ¿Lo abro? Sí. Sí, 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 ábrelo. No, 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 no... Ahí está. Ahí está. punya kageta. No, 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 no... Tengo aquí nada. Ay, entonces... NADA, FUVAR, ¡AH, AH, 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 AH! T حständ Este es el testosterón que le dije mañana. Ah, de la puta madre, que chingados pasó con Adam. Ah, lo... Una medida, no sé, por el fin de la compañía. ¿Regalito? Es que me vas olvidando. Gracias, Diego. Ábrelo ya, si quieres. Ok. Damn, mojado. Otra vez. ¿Es un enemigo? Era en la base. Regresó a la base, Nico. No, está aquí afuera. Ok, está aquí afuera. Ah, ¿en serio? Ah, es que bien. Ábrelo. Ábrelo, ábrelo. ¿Dónde está Pleister V? Oh, low. Nico, venta acá por dentro. Esperen, ¿ya vieron que aparece que hay loot afuera? Como hacia atrás. Ah, pues vamos. No, espera. No, espera, a ver, espera. Alguien váyase hacia la esquina de... Sí, Derek, ¿sí lo ves? A ver. No, veo un gigante pelotudo. Ok, pasando el gigante hay algo. Pues que se mueva el pelotudo. No, no. Ey. Pongan el TP para mí. Pongan el TP hacia mí. Pongan para que me haga TP a mí. Pongan para que me haga TP a mí. Vámonos ya. Vámonos. No hay problema, gente. No, hombre, ¿qué onda? Me va a agarrar. Oigan, what? Me va a agarrar aquí. No, no. A ver. Me la juego. Pongan el TP hacia mí. Pongan el TP hacia mí. Espérate, espérate que se vaya. Sí, ahí está el TP hacia mí. Ok. ¿Listo, boludo? Espera. Hombre, ya. Es que se vaya el pelanado. Vente. ¿Cómo hizo eso? Hombre, lo ignoro. No. Caranabo, yo quiero hacia allá. No se disputenlo tú. Ok, ok, ok. Dale, Diego, dale, Diego. Dale, Diego, dale, Diego. No, no, no puedo. Ah. Tere, corre, corre, corre. Pfff. ¿Cómo es? Llegamos. No hay nada, ¿sí? O es un canal. No hay nada. ¡Wuuuh! Otra vuelta. Lucha de gigantes... No hay nada. Ah, se acu... Ah, no? Diego, si di... No hay nada. No hay nada. No hay nada más. No encontré nada. ¿Había algo en el mapa? Es lo mismo que se pasó hace rato. ¿Me acerqué a usted en el mapa? Sí. Sí. Es lo mismo que pasó hace rato con el panel. O sea, había un panel como que lo registraba ahí, pero se le olvidó poner el panel. No, ese lo agarró Adam. No, es que yo traje un panel, pero que estaba más cerca de la entrada de la base. Adam no jugó esta ronda. No, yo sé que esta ronda no. En la que yo me morí por las abejas, él agarró el panel y las abejas lo dejaron solo. No sé por qué. No sé por qué no puede estar rato. Porque está muerto. ¿Y eso? Porque no podía agarrar cosas como que pasen. Cabrón, pinche, dile. ¿Qué? Cuatro escudos, tres edificios. Ya, güey. Ya puedes agarrar cosas, ¿sabes? Ya lo lograste, ¿ya? Ya, 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 ya. Ya no te voy a agarrar. Salte del juego. ¿Estabas tirando de uno? O sea, para no gastarte más. No, porque ya no tengo. Ya me acabé mis datos. No, esperen, esperen. Ahí, Adam se salió, esperen. ¿Por qué me dice que solo tenemos? Porque no sabe contar bien el escáner cuando hay muchos objetos juntos. Chao. ¿Hay un mod para arreglar eso? ¿Por qué Offense? ¿Por qué no March? ¿Marge está mejor? No, pero Offense tiene los tubos, sí. Puedes brincar a los tubos. ¿Para ir a la Fire Exit, la cual March tiene cuatro? Sí, pues por eso. Uno es más épico. Mario. Ahí me va a poner Luigi, mira. Todo es Luigi. Todo es Luigi. Hombre. ¿Y tú quién eres? ¿Waluigi? ¡Ah, es Waluigi! Ah, yo quiero ser Wario. ¿El Minion? El Minion, otra vez. Bro. Creo que ahora no se puede meter. Entonces me salgo y lo vuelvo a hacer, ¿o qué? Creo que se inicia a hacer eso. Pues se me trabo el juego. No, 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 no Lo hemos levantado ¿Dónde está el titán Spikerman? ¿Dónde está el titán Spikerman? ¿Qué? ¿Dónde está el titán Spikerman? Lo han desinfectado No eres digno de ser nuestro Cierra la boca Sin tus novias no puedes Repítemelo en la cara ¿Decías? ¿Decías? Sin tus novias no puedes ¿Pero qué le están haciendo a su jefe? Sin vergüenzas Deberíamos ayudarnos Espías, espías, espías Déjelo, vámonos Gracias 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 ¿Quién es este? ¿Es este huevo? ¿Dónde está el titán Spikerman? Lo han desinfectado Lo han desinfectado Pónganse Pónganse su traje Bueno, pónganse Luigi Oigan, es que March March es pic March es como No pic ¿Por qué no te gusta March? Porque no hay tuberías para brincar ¿Qué puedes hacer una vez? ¿Pick? Es suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Quién falta? Ya estamos todos, ¿no? No, falta bien No, falta bien Éco Sí Sí Bueno, ya está aquí No existe No, no hay un desinfectado ¿Qué? Éco ¿Claras? Hola Un poco menos, pero todavía hay ¿Te acuerdas esa vez que como que reiniciaste a algo? Y volví a prender el... No, no me acuerdo de que pero... No ¿Dónde está Nico? ¿Ya empezaron? ¿Dónde está el Titanes? No 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 ¿Dónde está el titan speaker? Diego, ¿por qué no escribes? Ya sé, pensé que... Estás metido Cínico, no te metes Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 1, 2, 3, calabaza O green light, red light Que prefieres 3 Félix Tú vas a la de atrás y yo voy a otra Ok, tú vas a la de atrás Ah, sure Yo voy a la de la izquierda Lo han desinfectado Tenía hambre Me dolía la panza Y me temblaban las tachas Y mi vieja suerte Se me puso enfrente Un puesto de garnachas No 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 Otro fire exit Otro fire exit Otro fire exit Pues si me muero Me volé Por acá Ah no sé de la fire Pero todo derecho por acá es lo que yo hice Ah bueno Eh, lecó me guía ¿Vale? 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 Eeeh pelotudo verde Ufff Diego ya se fue Ya pasa por aquí pero ya Joder Que le ha ido bien Hay un buen día Eeeh pelotudo demorado Ya estas vivo Yo siempre No 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 veo que no había barandal ahí No 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 Lo Este... Creo que sí. ¿Afuera? Ajá. Digo, en una partida yo estaba regresando a la base. Y esos pollitos están hablando como Kenji y Yadon. Pero yo no los vi, solo escuchaba a Kenji y Yadon hablar. ¿Escuché a...? Pinche mamada. ¿Escuché de verdad? ¿Estás escuchando a ellos? Sí, escuché a Sanshi, creo. No, no escuché a Kenji, dijo que escuché. Sí, sí, dijo que escuché a Sanshi y a decirle algo. Ay, ay, ay. Sanshi Skinwalker me quiere matar. Sí, yo también oí a Niko por aquí. Míralos, aquí también. No sé si tú estabas diciendo hola o era el Skinwalker. El Skinwalker yo no estaba... No, ahí no es una buena parte. No estoy tan madre. Pinche cosa de mi madre. ¿Adam? Sí. Adam. Sí. Sí. Ah, pinche madre. ¿Dónde estás, Adam? Aquí. Mejor, mejor esperamos para hasta que los teletransorta porque ya nos chingamos. Ok. Espera. Derek, ¿dónde estás? Kenji me acaba de escuchar. Derek. No, Derek ya se murió, wey. Ah. 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 Esa era... Entonces, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? O... ¿Estás hablando con el recontrol? Escuché a Sanshi. No, 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 no. No, Sanshi. ¡Senshi! Creo que tienen esta... ¡Senshi! ¡Puta madre, ven! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Quién y qué? No sabe cómo funciona el Skinwalker. Veo que era... ¿Por qué? Ah, puta madre. Porque... Pensó que Adam y yo estamos hablando por Discord porque no escucharon. Ok, vamos a buscar la salida, entonces. A ver... Puta madre, ¿cuándo estoy con miedo? Imagínate que somos los últimos. Bro... Quizás estamos. Entonces, ¿por qué no me teletransportan? No. 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 ¡No, no, no! ¿Estás? ¿Se ha de plan? ¿Estás ahí? ¿Podemos simplemente matar a nosotros? ¡Naaa! ¿Por qué? ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. Se van a quedar quietos y piensan que estén mal. Ok, exit. Si no, entonces... Es que ellos no saben que... Ah, ok. Pero transportan los. ¿Qué están? ¿No saben pasar encima del slime? Puedes brincarlo. Ven. Pero es complicado. Hay dos slimes. Y aparte se está moviendo hacia abajo. Entonces lo hacen más complicado. ¿Qué pasó, Diego? Vamos a perder todo el... No, no, no puede ser. ¿A qué no se lo ha perdido? No, no puede ser. ¿Se metió un perro? Sí, se metió el perro. ¡Es aquí! Salte, salte, salte ya. Salte del juego, salte del juego ya. ¡Ya! ¡Ay, pinches tryhards! Esto me ha divertido perder todo. ¡Ah! que chingados hubieran dejado que se acabara nosotros estamos perdidos en un laberinto estaban al lado de la salida hubieran dejado que se acabara ya no mas chingados vamos a march ok vamos a march yo elijo las dos que es mejor nos perdimos todo pero oh no nos chingados o simplemente vamos a jugar nos perdimos todo no es el mejor, el segundo mejor Mike Jackson no estas falta Nico mas para una mamá te mata a ti y yo digo bueno voy a activar la nave porque no creo poder regresar a ya esta ya esta open the doors usted esta andaste dos horas sin mandarmelo no te tengo que invitar no te invito porque ay no me caí no mames en serio en serio en serio no es aquí el pelotudo ok perfecto en serio en serio en serio en serio no es aquí el pelotudo nadie en serio ni en serio en serio en serio en serio en serio no es así ni en serio Encuentro un pelotudo 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 ¿Estás vivo? Encuentro un pelotudo 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 un pelotudo Encuentro un pelotudo un pelotudo Encuentro un pelotudo un pelotudo Con el panal. Paquete el panal. Ok, vamos al panal. Dale, dale. Ya no se alcanza para Ren. Ya. No se si. No se si lo quieran dejar así. Digo, osea podríamos continuar mañana con todos y la primera luna a la que damos es Ren. Y compramos... Ren es la luna difícil, creo que tu nunca has sido. Tiene layout como de mansión en lugar de... Sí, y seguramente va a haber tres enemigos que creo que nunca has visto. El cartoneses, la máscara... Básicamente está más difícil, pero el loot está buenísimo. Osea, si el máximo que puedes tener en una media es como 500, aquí es como 1500. Pero pues tenemos que jugar bien, ¿no? Tenemos que jugar bien, ¿no? Porque si no nos matamos a todos. Entonces si quieren lo dejamos aquí. Digo, a ver, vamos al espacio, ¿no? Para revivir a... Y también nos alcanza para comprarnos todos. Podríamos comprar el otro teletransportador. Uh, ese estaría bien. Sí, podríamos comprar el otro. O podríamos comprar... Este... Un jet pack o algo así. Las bocinas. O el... El loud horn, también. Una zap gun. ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. No, no voy a darlo. Si tu pregunta es... Ah, no me maté. Nico, ¿cuánto dirás? Lo voy a dejar de hacer. No, no creo que lo voy a dejar de hacer. Pero ya voy a estar preparado. Ya de la hacer. Está bien, está bien. Está bien. ¿700? Bueno, vamos a esas unas de pichines. Se va a dormir. Yo podría seguir, digo. Pero para aquí en el cancurense son las 4.40, ¿no? Van a dar las 5. Como tú me digas, Nico. Yo sí tengo sueño, la verdad. Está bien, si ya son las 5. Dejen al pobre hombre ir a dormir. Sí, hay que ir. Mañana es algo... Mañana termino a las 7. O sea, estaría aquí como a las 8. O sea, a las 11, ¿no? Sí. Oh, ma. Pues bueno, hoy empezamos a jugar como a la 1 de la mañana. Porque no se ponían de acuerdo con los mods. Si regresas tan tarde mañana, yo no creo poder mañana. ¿Qué es eso? Diego no lo tiene. Está gratis. Creo que está gratis en la Epic. O lo dieron gratis. No me acuerdo. No, según yo es un juego gratis. Ah, pues pues. ¿Cuál juego? El viejito scroller. El viejito scroller. El viejito scroller. Ah, sí, esto está gratis. que paso master oh my god march eclipse la verdad estuvo peor el tuyo el foggy nunca habiamos jugado foggy la verdad queria ver como se vea estuvo mejor el eclipse y aparte conseguimos loot esta mas divertido porque como 60 de loot si se vuelve un juego de terror esta divertido si quieres un juego de terror si quieres un juego de terror si quieres un juego de terror esta bueno si quieres un juego de terror y estrategia yo conozco uno que creo que tu tambien tiene blunts? blunts no el moab ahhh blunts si el dead by dead light supongo pero no tiene mucho de terror no tiene mucho de terror ah si ya que no menos con las compus que tenemos con todo bueno sin todo sin nada de respeto la verdad la compu fea tenido esta bueno en eclipse porque todo te puede matar en todo momento por eso no esta bueno como si dijeras ahi esta llegas y hay un pinche gigante en todos bro ha de estar divertidisimo salir a las 2 de la mañana 3 de la mañana la a insurgentes no las 2 de ahí venden drogas pero este bueno se vendía y en la noche y no es un secreto pero oh my god no 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 si hoy me levanté a las siete osea osea llevo cuantas horas 18 despierto bueno ustedes han ustedes han hecho peor bueno creo que nico también se levanto nico quédate como levanté a las 5 y media son las 5 y media bueno casi no bueno bueno pues ah 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 buenas noches si buenas noches buenas noches buenas noches compañeros y te digo pero por que tienes sangre ah no es mía muchas palabras sangrientas tal es mía muchas palabras sangrientas